¿Sabías que en Nightcrawler, al comienzo de la película, Luis roba el reloj a un vigilante de seguridad y vemos como éste lo sigue llevando puesto hasta el final de la película? Confirmándonos el hecho de que no ha cambiado y de que siempre ha sido y sigue siendo un monstruo.